No, pues está bien, es algo como para que nosotras las mujeres nos sientamos bien. No darme pena en mostrar esa cicatriz, ya que se vea algo más bonito. El tatuaje es que es una palabra de fe, con dos mariposas, una mariposa sería mi niño y la otra soy yo. Y pues la fe para mí es creer en alguien, ¿no? Es el primer tatuaje que me hago.